...que ha realizado el Cuerpo de Investigación Fiscal del Ministerio Público y está hecha sobre el teléfono de Ezequiel. Este estudio lo que ha logrado determinar es el contenido de los mensajes y bueno, se puede apreciar un primer mensaje de ella, de Luján, donde se ve su preocupación y luego un segundo mensaje de Ezequiel donde le dice no te preocupes y una respuesta de Luján que dice no, yo me mato, seguido de una serie de mensajes ya de Ezequiel en donde expresa en cierta medida su preocupación por la afirmación que había hecho Luján y que no son respondidos en ninguno de los casos desde el teléfono de Luján. Esto, recordemos, no significa que la causa haya dado un vuelco definitivo o que vaya a producirse a partir de esto un cambio de la carátula. La investigación prosigue y están todavía pendientes algunas medidas como por ejemplo el cotejo de ADN que está utilizándose en Buenos Aires que se estima que aproximadamente en un par de semanas podrían llegar a estar listos. ¿Poco a poco se va afianzando la hipótesis del suicidio? Es una de las hipótesis de las que baraja el juez. Es cierto, también están las otras, pero todo depende un poco de las pruebas que se van generando a partir de esta causa.